Que no sea un parche de camiseta, una chapa más, un postureo, un feminismo que nos enseña a reconocer al policía patriarcal que también llevamos dentro y al que queremos destruir, tanto como a la policía de la afuera. Apostamos por un feminismo que sea un proceso capaz de liberarnos y que sea capaz de reconocer los privilegios que hoy nos permiten estar aquí. Tenemos la posibilidad física de desplazarnos, no nos han deportado, no estamos encerradas tras un diagnóstico o tras una sentencia. No somos una de las 80 mujeres asesinadas en el 2015 o de las 17 de lo que va del 2016. Tampoco somos ninguna de las muchas personas trans cuyas muertes ni siquiera se contemplan en las estadísticas de violencia de género. Y es que la heteronorma excluye y agrede día a día, decidiendo quién es válida y quién no, en un sistema que castiga la diferencia y la disidencia. Alan, no te olvidamos, ni a tantas otras. Frente a la normalización de las violencias queremos construir una respuesta colectiva que organice nuestra rabia frente a la heteronorma, resistencia y provocación constante. Frente a la normalización de las violencias queremos construir una respuesta colectiva que organice nuestra rabia frente a la heteronorma excluye y agrede día a día, decidiendo quién es válida y 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 quién es válida. ¡Válida y quién es válida 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 y Y para todos, veamos la necesidad de que sí sufrimos entre nosotros mismos. Porque la muerte, agresión o violación nos manténnos y sentimos al carrer. Siguem el seu pitjor marxón, el pitjor marxón del maltractador. Porque la por cambió de bándol, porque cada día nosotros sigamos una más y ellos un más. Que la nuestra respuesta sea a la alzada de la suya amenaza. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Cap agresió sense resposta. I no són morts aïllades, és un feminicidi.